Si eres joven, este tema es para ti. ¿Sabías que muchas veces a los jóvenes les dicen que tienen hiperplasia prostática benigna a pesar de tener una próstata normal? Aquí te lo cuento. Muchos varones jóvenes acuden a mi consulta preocupados por haber sido diagnosticados de hiperplasia prostática a través de exámenes de ecografía. La ecografía es un método diagnóstico ampliamente utilizado para calcular el volumen de la próstata. En nuestro medio se clasifica de la siguiente manera. Los varones con valores menores a 30 centímetros cúbicos se informan como hiperplasia benigna tipo 1, aquellos entre 30 y 60 como hiperplasia tipo 2, aquellos entre 60 y 90 como tipo 3 y los superiores a 90 como tipo 4. Sin embargo, según esta clasificación, los varones con valores menores a 30 centímetros cúbicos deben ser considerados con próstatas de volumen normal en lugar de ser etiquetados como hiperplasia prostática. Antes de los 40 años, la próstata normalmente tiene un volumen inferior a 30 centímetros cúbicos, lo que se considera dentro de valores normales. No obstante, factores como el genotipo, antecedentes familiares y medicación pueden influir en el tamaño de la próstata de los varones jóvenes. El volumen prostático se puede estimar mediante técnicas de imagen como la ecografía prostática abdominal o tranrectal, así como la resonancia magnética. Hay que considerar la definición de hiperplasia prostática benigna como el crecimiento de la glándula que supera ese valor de 300 centímetros cúbicos, lo cual requiere evaluación por parte de un especialista. En varones jóvenes, la dificultad para orinar puede no estar relacionada con el crecimiento de la glándula prostática, sino también con un impedimento funcional en la salida de la orina conocida como enfermedad de marido. Si te interesó el tema, no dudes en compartirlo y seguirnos para más contenido interesante. Nos vemos.